Es un proyecto de resolución en el marco del acompañamiento a la universidad. Nosotros como bloque político de Unión por Córdoba estamos preocupados por lo que le está sucediendo a la universidad. Todos ustedes saben que son de la comunidad universitaria, que están ante una situación que hoy no es caótica, pero si esto sigue así se puede transformar en muy peligroso y complicado para ustedes en forma principal y para nosotros como región. Entonces nosotros como bloque político lo que veníamos, lo que sacamos es un proyecto de resolución de acompañamiento a esto. Más que todo para informar a la población, le queríamos traer en forma personal el proyecto de resolución, ya les va a contar Silvio lo que ellos han sacado ya, que es el despacho. Y bueno, hoy se concretó esta reunión, por eso todo el bloque político estamos todos a acompañarnos en las gestiones que vengan, que debengan para el futuro. O sea, eso es en definitiva este proyecto de resolución. El expediente entró a dos comisiones, la Comisión de Gobierno y la Comisión de Educación Mujer, Niñez y Adolescencia. Yo presido la Comisión de Educación. Así que dentro del Consejo Deliberante le dimos tratamiento dentro de la comisión. Recién, hace media hora acabamos de reunirnos como Comisión de Educación. Hemos realizado el despacho correspondiente con la intención de sumar a todas las fuerzas políticas, porque esto excede a un partido político, como lo expresamos recién. Así que tenemos el orgullo que el despacho que se va a presentar fueron apoyados por los tres bloques políticos, en apoyo a esta problemática que tiene la Universidad de Río Cuarto, que excede a la ciudad, sino que también involucra a toda la región. Así que nos parecía como sede desde el Consejo Deliberante estar apoyando esta moción. Hemos recopilado un montón de información de todos los bloques políticos, porque todos tenemos contactos hacia distintas dependencias, ya sean municipales, provinciales y nacionales, para sumar al expediente información. Y lo vamos a cerrar hoy con la visita y el recibimiento del rector y el vicerector, a ver en qué estado de situación está y qué tipo de información nos puede aportar como dato concreto a esta problemática en particular. Además de este proyecto de resolución, ¿piensan en otras acciones de acompañamiento? Todo lo que esté a nuestro alcance, el Consejo lo vamos a trabajar desde ese lugar. Estamos tratando de poner en debate la problemática y además hacer un homenaje que no lo deberíamos estar haciendo en esta fecha en particular, pero no nos olvidemos que hace 100 años de la reforma universitaria. Entonces me parece que es un hecho que tendríamos que estar luchando toda la ciudadanía en general para los aportes necesarios para el funcionamiento de la universidad y que no solamente los aportes sean solamente los sueldos, sino que la universidad necesita un montón de dinero para funcionamiento, investigaciones y programas de extensión que también le vienen a toda la región de Río Cuarto.